¡Hola, gentita bonita! Bienvenidos a un nuevo semanal de Dota 2, donde como siempre, pues que os traigo las noticias más importantes de la semana del MOBA de Valve. En esta ocasión, del 21 al 27 de febrero, ya estamos en la tercera semanita y ya casi casi se acaba el mes de febrero. ¡Vamos con ello! Pues aquí lo tenemos. La verdad que estamos esperando con muchísimas ganas el parche 731 y bueno, por desgracia, pues se ha visto todo eclipsado por lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania, que están actualmente en guerra, ¿no? Guerra declarada por parte de los rusos a Ucrania. Y bueno, pues la verdad que tristes noticias y hemos visto pues algunas historias donde han afectado pues también a organizaciones, a jugadores, ha llegado también al Dota 2. He querido compartir aquí algunos de esos mensajes, algunas de esas historias tan tristes, ¿no? Entremos ahí a Dendy, que comentaba pues que ese mismo día se iba por la noche a dormir con un parche nuevo, nuevo contenido de Dota 2 en el juego, y que por la mañana se despertaba con una guerra. Y que, bueno, que realmente pues los ucranianos son gente de paz y que no quieren esta guerra. Luego también en Reddit se compartió que un jugador ucraniano estaba en mitad de una partida y de repente tuvo que desconectarse porque fue llamado a la milicia para combatir por su país. Todos aquellos hombres que estén en edad de 18 y 60 se les ha prohibido la salida del país y podrían ser llamados por el ejército para ayudar, ¿no? Y esto pues precisamente podría afectar a jugadores tan importantes de la escena competitiva, ganadores de The International 10, como por ejemplo son Yatoro. Y mira, las reacciones, ¿no? De todo el mundo y de organizaciones pues no tardaron en llegar. Tenemos por un lado a Team Spirit, Natus Vincere y Team Liquid, que se manifestaron pues un poco dando el apoyo, ¿no? A Ucrania. Incluso Team Liquid ofreció apartamentos para esos jugadores profesionales, algunos amigos y demás que se habían quedado un poco en tierra de nadie, ¿no? Y que no podían regresar a su país porque han cerrado el transporte aéreo. Y luego pues tenemos el lado contrario, ¿no? Virtus Pro y Gambit que han prohibido a sus jugadores e incluso a toda la parte del staff, a sus trabajadores, de hablar del conflicto belígico y no mostrar apoyo a Ucrania. Porque si no, podían multarles, incluso despedirlos. Así que bueno, muy triste lo que está sucediendo. Y sobre todo pues esperemos desde aquí que se acabe pronto porque está subiendo pues mucha gente que no se lo merece. Pasamos a la 7.31. Como sabéis pues se ha lanzado nuevo parche. La verdad que ha sido un poquito descafeinado, un poco aquí dando mi opinión, pero también un poco las reacciones de jugadores profesionales y personalidades de la escena. Y es que bueno, es verdad que han introducido un nuevo héroe que se llama Primal Beast, han rediseñado a Tekis, han aportado nuevas criaturas también en la jungla, tres objetos nuevos, un montón de cambios. Pero sí que es verdad que la gente esperaba como un cambio mucho más disruptivo, ¿no? Como que pensaba que se iba a modificar todo y iban a ser cambios brutales, ¿no? Que fueron unos cambios radicales en el metajuego. ¿Y qué ha pasado? Pues que la mayoría de los jugadores pros y los talentos han manifestado que están bastante insatisfechos con este parche. Incluso Topson dijo que no, no, no sé, que fue todo como muy decepcionante, que no han contado ningún héroe interesante con el que jugar, aunque sí que hay que decir que en partidas públicas lo hemos visto jugada con Tekis. Y que los nuevos objetos son una basura. Así, tal cual. Luego, ¿qué ha sucedido con Primal Beast? Pues que yo creo que lo han intentado equilibrar tanto para que saliera bien que les ha salido un poco mal, ¿no? Normalmente los héroes nuevos cuando se introducen en el juego, pues siempre salen un poquito más bufeados de lo normal y salen un poquito rotos. Y a los días tienen que meter un pequeño parche de reajuste para bajarlos. Pero en el caso del Primal Beast ha sido todo lo contrario, un 40% de win rate en el día que se estrenó. Así que se han visto obligados a mejorar todas sus habilidades, también la velocidad de giro y el talento de nivel 20. Así que la verdad que el parche, uff, un poco fiasco. Luego tenemos cambios de jugadores, porque estamos ya cada vez más cerca de ese cierre, ¿no? De alineaciones. El de los más sonados, pues yo diría que es el de Saxa, por eso lo he puesto aquí y el primero. Porque se une a Tundra. Hay que recordar que prescindieron de Fata, que era el capitán. Y que ahora, pues, Saxa va a jugar de posición 4 y entonces Sneaking va a pasar a la posición de 5 y además como capitán del equipo. Luego tenemos a Ninja Boogie, que es un todo un veterano de la escena del sudeste asiático. Vuelve a la escena competitiva uniéndose a Team SMG. Ojito, ¿eh? Después de la salida de Roji, evidentemente. Y después Alliance, por un lado, presentaba su alineación para competir en la Dota 2 Champions League temporada 8. Porque, claro, salieron Supreme, salieron Leslao y salió Hansken, ¿no? La verdad que hubo bastante drama, ¿no? Con el tema de Alliance también tras descender a la División 2. Y lo que hicieron fue darle la bienvenida para este torneo a Newb, Symmetrical y Tomae. Pero, ya en la página de registro, y ya está oficialmente confirmado, Wii también se une a este equipo para la Season 2. Así que, bueno, a ver qué tal. Además, Wii ha hecho unas declaraciones diciendo que se une sin pertenecer a un patrocinador que esté a favor de las casas de apuestas. Así que, la verdad que esto, muy guay. En el sudeste asiático, que es donde más cambios ha habido, pues tenemos la salida de Tino de Boom, que se marcha de Secretion. Y además, rotando también de posición de Carry a Offlane. Y entonces va a ser Jackie el que cubra esta posición, ¿no? En Boom. Después, en Talon Esports, le han dado la bienvenida a Q, que va a suplir a Fly. Y que también va a estar 23 sabates en este equipo. Así que, a ver qué tal, si consiguen al final ascender a esa División 1. Y luego, para acabar, en la región de Sudamérica, donde ha habido también bastantes, bastantes cambios. Regresa el jugador brasileño, Araloj, a Jokori, tras su discreto paso por no ping. Y luego, para acabar, pues tenemos que supone jugar en Team Solomid para Timado. Que Timado, la verdad que está de enhorabuena y es noticia, tanto por el fichaje de esta organización, como por su victoria en las finales regionales de Norteamérica, situándose como el mejor equipo de esta región. Pues dijo que le daba mucha tranquilidad, mucha seguridad al representar unos valores, en estar en una organización tan de élite en el mundo como es Team Solomid. Y que luego, además, pues hay pequeñas tareas, ¿no? Del día a día, como el prepararse la comida. Que la verdad que eso le dan todas las facilidades y de esta manera están solamente focus, completa y absolutamente en el juego. A ver, a ver qué tal le va en esta segunda temporada, que la verdad que está ya casi, casi más cerca de comenzar. Hasta aquí el semanal de Dota 2. Yo os veo ya en el siguiente. Aquí tenéis mis redes sociales, como siempre. Podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal y dejaros comentarios por ahí que os leemos siempre. ¡Chao!